Hola, soy Isa de HappyCardMaking y estoy muy contenta porque os traigo un vídeo de una creación Mixmedia. Bueno, Mixmedia Layout no lo sé porque huyo bastante de toda esta teoría del scrapbooking, de qué es qué. El caso es que es un proyecto Mixmedia con una fotografía que he hecho como regalo a mi madre porque tiene una foto con mi madre y mi sobrina, de las cuales tengo permiso para sacarlas por aquí y en las redes y demás y es un regalo. Además quería utilizar este bastidor heredado de mi abuela, pues también para añadir esta carga sentimental. Mi idea era utilizar el bastidor como marco, como canvas del proyecto, pero fui un poco listilla porque no salió bien. ¿Por qué? Porque como veis he eliminado la tela que tiene el bastidor y luego incorporé una tela a la que también puse gueso pero al quitar la tela no la aguantaba. Además la tela con el gueso pesa bastante y como iba a poner el papel y todos los adornos y demás y luego a la mínima el bastidor se abría. Así que decidí cambiar la historia, utilizar un cartón de 12x12 de los que te mandan cuando compras online papeles de scrapbooking como fondo, como base, pero no eliminar el trozo de tela que había trabajado y uno de los aros del bastidor por seguir incorporando este elemento personal. Como veis di una base de gueso y incorporé la tela y el bastidor. El proyecto tiene un look bastante mate, bastante básico por así decirlo, no he envejecido nada, la carga de colores es bastante básica, es decir, no está muy saturado. Bueno, también porque al ser un regalo pensé también un poco en los gustos de mi madre y en que a nosotras igual nos puede gustar poner muchos colorines y saturar mucho pero si quieres que luego la persona lo tenga en casa y lo vea todo el día y demás pues pensé que sería mejor algo más básico. También porque va mejor con el tema del mar, el tema náutico, como veis también he utilizado un papel de tema náutico de Prima Marketing, os dejaré el nombre en el blog, por cierto, precioso, el pad de 6x6 es precioso. Y nada más, no he puesto ni productos ni nada porque creo que todo lo que utilizo es bastante conocido y os voy a dejar con un poco de música para que disfrutéis el resto del vídeo y todo el proceso. ¡Gracias! 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 pues un poco esa carga emocional y de recuerdo de la tarde que pasamos juntas en la playa. Estos cristalitos que también estoy pegando los podéis encontrar en los bazares chinos. Son las típicas decoraciones que venden para meter en los jarrones y la verdad es que hay bastante variedad y son de estos elementos que no son para scrapbooking que se pueden utilizar y quedan bien. Y para darle volumen a la fotografía en el proyecto he utilizado, como veis, bastantes capas de goma eva, de foam. No sé si esto se hace o no se hace para las fotos, no sé si la cinta de doble cara me estropeará la foto dentro de seis meses. Comentádmelo si veis que hago algo muy mal porque es la primera vez que trabajo con fotografías. Espero que lo hayáis disfrutado, que os guste y cualquier comentario o sugerencia va en la edición de fotos, en vídeo fotos del vídeo, lo que sea. Aquí estoy para recibir todas vuestras sugerencias. Muchas gracias.